El flamenco, hay una soledad que me compuso José de la Tomasa que dice desde el vientre de mi madre me sentía cantadora con el compás de su sangre. El flamenco es mi vida, sin el flamenco no puedo vivir. Es una fuente de energía que me da para sobrevivir y para hacer todo lo que quiero.